muy buenas chicas muy buenas chicos atentos todos al siguiente vídeo al vídeo que hay en la fuente la descripción porque una empresa ha creado o mejor hecho ha recreado el sentido del tacto del dedo pulgar y el índice dentro de un entorno de realidad virtual ha creado el dexmo f2 que es un exoesqueleto que podéis ver en el vídeo hay un vídeo en la fuente que se ajusta a la mano o sea se mete en la mano si estáis viendo el vídeo lo estáis comprendiendo que según sus creadores que son de extra robotics pues puede recrear el sentido del tacto en dichos dedos desde un entorno de realidad virtual y según han dicho y sido textualmente en el dedo pulgar y en el dedo índice del dispositivo hay dos piezas dos piezas adicionales de hardware en la que hemos invertido mucho tiempo los llamados unidades de retroalimentación forzosa lo cual es una especie de sistema de frenos en miniatura funciona de la siguiente manera cuando el personaje está en el mundo virtual está interactuando por ejemplo con algún objeto se envía una señal a través de nuestro sdk a dexmo f2 y entonces unos pequeños actuadores entran en acción las articulaciones se paran y el exoesqueleto se bloquea cuando movemos los dedos hacia adentro una fuerza normal se creará en la punta de los dedos así que en esencia al tocar un objeto con la mano en el mundo virtual el dispositivo pues entra en acción provocando que esos dedos se vuelvan a mover para posteriormente utilizar actuadores en las yemas y aplicarles una pequeña presión dando la sensación de que por ejemplo hemos cogido un objeto de verdad por ahora sólo funciona sobre los dedos mencionados pero según en el futuro según de este robotics pues intentarán que se aplique a todos los dedos de la mano han indicado que este dispositivo todavía están pañales y que pues bueno necesitan seguir adelante y han lanzado una campaña de kick stater en la que se venden los dispositivos por 200 dólares y si tiene éxito es probable que implementen esta dicha tecnología para todos los dedos de la mano así que habrá que seguir en la pista porque pinta muy bien y bueno pues haría más inmersivo la experiencia gracias a todos por estar ahí ya sabéis like y favoritos y nos vemos en la siguiente chao